¿Por qué no estoy en mi casa y hago lo que se me da la gana? Porque tenés visita. ¿Tan temprano? ¿Quién? Tu cuñado. La basura pasan a recogerla los miércoles. ¿Y usted es que no les está pagando que la dejaron aquí botada o qué? ¿Qué quiere? Envenenar a su marido. Usted es que es mucha perra. A mí me respeta, señor. Mucho cuidado. ¿Y qué va a hacer? Me va a mandar a los lavaperros que acabaron con el chef. Mándemelos que no les tengo miedo. A ver si se dan cuenta de una vez la clase de víbora que es usted. ¿Sabe que yo no voy a perder mi tiempo oyéndole decir estupideces? Si usted quiere creer que yo mate a su hermanito, vaya a usted. También sé que está hermosa el chofer de Silvio. ¿Qué creyó? ¿Que le iba a durar toda la vida el secretico? Lárguese de mi casa inmediatamente. Le dolió. O sea que lo está aceptando. Que se largue, le digo. Tengo suficientes motivos para acabar con usted, así que no me dé más. Usted puede ser mi cuñado y todo lo que se le dé la gana. Pero a mí nadie me falta el respeto como usted lo está haciendo. Me voy a ir. Pero esto no se va a quedar así. Voy a hacer lo que mi hermano Julio tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Usted va a ver lo que es el honor de los trujillos. ¿Sabe qué, Francisco? Haga lo que se le dé la gana. Al parido. ¡No! ¡No!